Amigos, gracias por seguir en sintonía con nuestra programación. Me encantaría que todos ustedes presten mucha atención a la siguiente entrevista que tendremos en esta oportunidad porque estaremos conversando acerca de estafas en tarjetas de crédito a nivel digital con David González, especialista de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Leina. A ANE, Siete Amanecer, pero también en la República Dominicana porque ya habíamos platicado que eres de México. Así es, vengo de México. Un gusto a ti y a toda tu audiencia por invitarme a este programa e invitarlos más que nada a darles buenas prácticas. Sí, me encanta bastante el tema, sumamente interesante, apropiado y oportuno. Más que todo porque vemos como hoy en día todo prácticamente se está digitalizando. Así es. Entonces, los pagos normalmente lo estamos haciendo a través de nuestras tarjetas de crédito. Quiero que me cuentes acerca de estas estafas con tarjetas de crédito que se están dando en las últimas décadas. De acuerdo, claro que sí, Leina. Lo que hemos, nosotras como empresa de ciberseguridad, hacemos un análisis de datos estadísticos de cómo está el panorama en, sobre todo en Latinoamérica y a pesar de que hay muchas prácticas para llevarse la información de los usuarios de los tarjetavientes, el más eficiente y el que ya tiene incluso más de 20 años es la parte de correos electrónicos. Nosotros le llamamos de manera técnica un phishing. Así es. Un phishing, así es. Puede ser que te llegue un correo electrónico indicándote que actualices algún dato de manera urgente o que si va que o que tu cuenta va a ser bloqueada si no haces los pasos que te indican dentro de ese correo. Juegan con los sentimientos. Muchas veces estos estafadores con un sentido de urgencia. Eso es también algo muy marcado en este tipo de correos. Si no haces una, llevas a cabo la acción que te piden, tienes una consecuencia grave. Y pues al momento de las personas no analizan, no se detienen a ver el correo, quién lo envía. ¿Pregunta cómo cuáles puede llegar a través de ese correo? Por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico es que dicen que necesitan que por cuestiones de actualización de la plataforma, del propio sistema del banco, podríamos decir, o de la plataforma donde se esté realizando alguna compra, algún marketplace muy conocido, de los más conocidos a nivel mundial, te dicen que están actualizando términos y condiciones y su plataforma. Y para eso necesita uno revalidar sus datos. Y te mandan un formulario, el formulario te dice, necesito que actualices tu correo electrónico, tu contraseña, datos que en teoría no tendré que pedirte porque ellos son, tienen de alguna manera resguardada la información. Y entonces, de esa manera, cuando se llena el formulario, generan una estafa mucho más sofisticada. David, ¿cómo podemos identificar que verdaderamente se trata de una estafa con mi tarjeta de crédito a través de este correo? Hay muchos tips que se dan. De los principales es revisar el emisor, porque puede ser que modifiquen alguna letra, no vaya de acuerdo a un correo oficial dentro de estos marketplace, de estos bancos. Por lo regular, los bancos, ellos no tendrán por qué pedir información personal, porque se supone que ellos tienen el resguardo de dicha información. Entonces, cuando te pidan revalidarlo, como que algo no cuadra. Y entonces, aquí lo que tendría que hacer el usuario es no dar información y comunicarse directamente con el banco y comprobar si le están pidiendo esa información. Fíjate que me hablabas acerca de una parte muy interesante y que es determinante cuando somos golpeados con una estafa, con nuestras tarjetas de créditos. Me incluyo porque eso le puede pasar a cualquiera que tenga tarjeta de crédito. Y es acerca de cómo reaccionamos al momento de darnos cuenta o tener la noticia de que fuimos estafados. Y es importante que tú resaltes justo lo que mencionábamos o tú hablabas detrás de cámara, de que es más que todo, pues, accionar de una forma correcta y no reaccionar acorde como nos sentimos. Porque ahí podemos fracasar. Sí, muchas de nuestras tareas como empresa de ciberseguridad es dar esos pequeños tips para que puedan tener una solución lo más eficiente posible, que no les gane el sentimiento a las personas porque esa es la forma donde se enganchan estos delincuentes, la forma como logran estafar. Por ejemplo, nosotros como usuarios tenemos muchas veces malas prácticas. Las malas prácticas refiere a estar guardando información dentro de nuestros navegadores. Entonces, al día de hoy, cuando guardamos y autorrellenamos los propios formularios que vienen en cada uno de ellos, esa es una manera muy fácil para dejarle a los delincuentes la información. Porque existen técnicas que ellos utilizan a través de virus informáticos que se pueden llevar esa información. No me digas. Así es. Si no cuentan con una solución de un famoso antivirus, probablemente se puedan llevar la información. O sea, por ejemplo, si yo no tengo mi celular protegido, porque obviamente yo tengo mis datos, tengo los distintos bancos que utilizo, de donde tengo cuentas, de donde tengo también mis tarjetas de crédito, porque es necesario para hacer transferencias y transacciones. Evidentemente, tú tienes que tener, como le llamamos hoy en día, internet banking. Entonces, si yo no tengo un antivirus o una protección en mi celular, puede estar, ser vulnerable para que pueda llegar una manera en la que estos estafadores entren a mis informaciones del teléfono móvil y estafar o estafarme con mi tarjeta de crédito. Es parte. Es parte. Es parte de cómo se lleva la información. No todo es la solución de contar con un antivirus, sino también ser precavidos. Eso creo que es la base para poder evitar una estafa. Si un usuario no está consciente de cuáles son las tácticas, los medios por donde puede llegar una estafa, es complicado. A pesar de que se tenga una solución tecnológica, se puede llevar a cabo un ataque exitoso. Entonces, nosotros lo que vemos es siempre estar consciente, estar actualizándose. Sabes que me puede llegar un correo electrónico pidiéndome información, un mensaje de texto o también a través de redes sociales. Las redes sociales ya promocionan mucho este tipo de estafas y quien está detrás de ellos puede eliminar su perfil de alguna red social y desaparecer. Exacto. Justamente te conversaba acerca de también las plataformas digitales de taxis que ellos tienen la opción de pago en efectivo, pero de igual modo pago con tarjeta de crédito. Ahí tú estás anexando tus datos personales porque te piden hasta tu cédula de identidad electoral para tú poder estar dentro de la plataforma de esos taxis. Entonces, te hago este, te pongo en este contexto una vez más por el hecho de que de cierto modo nosotros estamos siendo un poco vulnerables con nuestras informaciones en las distintas plataformas. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que poner nuestra tarjeta de crédito. Ahora bien, tú mencionabas algo muy importante y es acerca de tomar en cuenta cuáles son esas plataformas a las que nosotros, o sea, cómo conocerlas a profundidad antes de dar toda nuestra información. Así es, lo que nosotros recomendamos también es validar la fuente de dónde están ingresando los datos porque como lo comentábamos, leí detrás de cámaras, a veces generan una página de un día para otro, no tienen un historial, no tienen una buena reputación o son simplemente páginas recién nacidas, recién hechas. Y cuando no hay una retroalimentación de la comunidad, de los grandes, de los e-commerce más conocidos a nivel mundial, es cuando caen muchas veces las personas, no validan esa forma de cuánto tiempo tiene la plataforma, si es fiable o no. Ver reseñas de la comunidad, ¿sabes qué? En esta plataforma se llevaron mi información y no me entregaron el producto deseado. De esa manera también nosotros como comunidad aportamos. Y lo importante es estar revisando, estar actualizándose. Eso me gusta mucho. Sí, de cierto modo, incluso allá los teléfonos están bastante modernos en el sentido de que cada periodo ellos te mandan una información para que tú puedas revalidar tus datos. Así es. Y volver a poner hasta tu propia clave, la que tú utilizas personal. Exactamente. Otro también de las buenas prácticas y que nosotros recomendamos es añadir como una capa adicional de seguridad. Esa capa de la seguridad nosotros le llamamos un segundo factor de autenticación. Creo que indirectamente muchos lo hemos utilizado. Es por ejemplo en la parte del banking. Sí. Cuando nosotros ingresamos, nos pide por lo regular un PIN, un NIP, pero también adicional nos pide un escanear nuestro rostro, poner nuestra huella. Ese es un segundo factor de autenticación. De esa manera, si logran los delincuentes obtener el PIN, el NIP, necesitarían la otra parte, tener tu rostro, tener tu huella. Tenían que tener un acceso ahora físico hacia ti. Y eso es más complicado. Y entonces entre más capas le añadan a la forma de cómo ingresar, es más difícil para ellos. Pero son ingeniosos. No hay que confiarse, dejarla a las ligeras. Hay que ser muy precavidos de dónde. Ponemos nuestros datos. Muchas veces parece de película, pero dejar alguna huella, algún indicio en algún vaso que lo hemos visto en películas. Puede ser que tomen ahí ese tipo de acciones para llevarse la información. Pero suena de película, pero puede pasar. Exacto. Si he sufrido una estafa con mi tarjeta de crédito, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de proceder? Lo primero que deben de hacer es reportar su tarjeta, bloquearla directamente con su entidad financiera, indicándoles que fueron víctimas de algún fraude. Y de esa manera ellos van a hacer las investigaciones correspondientes. Lo siguiente a hacer es cambiar las contraseñas. Porque nosotros tenemos el hábito de utilizar las mismas contraseñas en todos los lugares donde nos registramos. Entonces, una buena práctica es ir variando las contraseñas. Y una sugerencia que se da es cada 90 días, cada tres meses estar cambiando las contraseñas, porque de esa manera protegemos, añadimos otra capa de seguridad a nuestro acceso a la información. Existen softwares, programas, que te encargan de gestionar tus propias contraseñas. Unos son gratuitos, otros son de paga, dan diferentes características y son funcionales. Entonces, hay que también, de nuevo, si voy a utilizar un gestor de contraseñas, hay que validar la reputación de ese gestor. Si es bueno por la comunidad, qué características le dan al usuario, cómo lo pueden utilizar. Fíjate, no sé cómo lo veas tú, pero me gustaría conocer tu punto de vista. En mi caso, por ejemplo, de sentirme un poco insegura en ciertos proceder en cuanto al comportamiento de mi tarjeta de crédito. Hay una opción que te da para bloquearla de inmediato. Y luego entonces llamo al banco y hay como que diálogo más tranquilo. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Es una buena medida, una medida más bien reactiva de cómo poder evitar una esta forma. Si el bloqueo no va a funcionar. No funciona, así es. No funciona porque uno es el que tiene el control de esa cuenta, a menos que el delincuente ya tenga el control físicamente del dispositivo. Que cambie hasta la contraseña, ¿te imaginas? O sea, para acceder a Internet Banking. Sí. Por eso algo también de las tareas y de lo que hemos visto como usuarios es la costumbre de estar actualizando el dispositivo. No se tiene esa costumbre. Vemos una actualización y la ignoramos. Pero las actualizaciones tienen esa funcionalidad, protegernos, tapar algún tipo de agujero por donde puedan introducirse estos delincuentes. Entonces, esa es su función de las actualizaciones. A pesar de que muchas veces son muy pesadas o tienen mucha información que no leemos como usuarios, pero es importante porque corrigen esos errores, tapan esos agujeros. Tú como especialista, David, ¿las entidades bancarias tienen que mejorar su sistema de seguridad o lo ves bien? De hecho, tienen que estar actualizándose. Al día de hoy vemos mucho las estabas que se generan con inteligencia artificial. La forma en cómo pueden clonar la voz de una persona. Y pues cuando... La voz y hasta el propio físico. El físico. Así es generar algún video. Exacto. Y entonces, aquí la importancia de cómo es que las entidades deben de regirse bajo un marco normativo. Y este marco normativo debe de estar actualizado, debe de estar a la par de la tecnología. Pero hemos visto que muchas veces la tecnología rebasa a... Más bien, la tecnología rebasa a la legislación, a la regulación. Y entonces, casi, casi va dos pasos adelante la tecnología de la regulación. Has tocado un tema, mira, que me tiene de verdad como pensando muchas cosas. Porque la inteligencia artificial cada vez más es creativa. Hemos visto, por ponerte un ejemplo, de presentadores de televisión, de noticias, personas que de repente están a través de las redes sociales y tienen una página donde generan contenido, pero no son personas reales. Entonces, esto es un punto que deben de tomar en cuenta las entidades bancarias hoy en día. Por lo que mencionabas hace un momento, acerca de las huellas, acerca del registro físico. Así es. Ahora ya se está llegando a otro nivel de seguridad. Eso es importante. Hay indicios también que pueden dar o identificar que es algo falso, una famosa fake news, como le decimos. Entonces, cuando vemos que esa noticia es falsa, hay literalmente características que lo delatan. Por ejemplo, la forma del habla, la sincronización de los labios, la iluminación de la propia persona, movimientos que no parecen naturales. Quizá los ojos también. Los ojos, correcto. Que sabes que por los ojos se puede, se registra información por la vista. Así es. De la persona. Así pasa muchísimo. Hay una empresa en Colombia, por ejemplo, que se encarga mucho de estar ahora recabando datos biométricos del iris de la persona. Pero les están ofreciendo a cambio un pasaporte internacional que ya no tenga algún tipo de restricción. Sin embargo, aquí está la consecuencia que están dando a cambio. Un control biométrico y el biométrico es algo inherente a la persona. Y si se le regala así la información a cierto tipo de empresas, no sabemos qué puedan hacer con ello. Y antes de finalizar, para esas recomendaciones que siempre es importante recoger luego de tantas informaciones que uno le da a la gente. ¿Estás en República Dominicana? ¿Los motivos por los cuales no visitas? Esta semana estoy visitando República Dominicana porque tenemos un evento de ciberseguridad que le llamamos el State Security Day. En este año vamos a tratar el tema de la protección de datos. ¿Cómo está el panorama en América Latina? Sobre todo en América Latina. ¿Qué áreas de oportunidad tienen los gobiernos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como usuarios, como empresas, como sector público para impulsar nuevas leyes? Para reformarlas, para que sean mucho más actualizadas y estén acorde a la tecnología. Ya que estás en República Dominicana, los dominicanos, ¿tenemos buen comportamiento en cuanto a la parte de seguridad con nuestras tarjetas de crédito según los análisis y los estudios que has podido tú recabar? Algo que hemos visto nosotros y de manera... ¿Qué nos falta? Falta mucho la cultura de estar conscientes. Eso es fundamental. Porque si no sabemos por dónde pueden llegar las estafas, es ahí donde es su tasa de éxito de estos delincuentes, de estos estafadores. Por eso es importante estarse documentando la forma en cómo, cuál es su modus operandi, su forma de actuar para llegar a llevar a cabo su cometido. Y es complicado porque hay veces que se reinventan, actualizan nuevas formas. Son creativos. Son muy creativos. Literalmente están buscando alguna forma de llegar a la persona. Al principio las estafas se dan muchas veces por correos electrónicos y sigue siendo. Pero eran correos muchas veces que parecían de risa porque decían, invitaban, por ejemplo, uno de los más utilizados era el del rey del Congo, si no recuerdo. Decía que necesitaba uno, necesitaba de nuestro apoyo y que le depositara cierta cantidad de dinero. Eso parecía de risa, pero funcionó en su momento. Hace más de 20 años, al día de hoy ya han evolucionado. Buenísimo. Recomendaciones para finalizar, David. Recomendaciones. Lo primero es estar consciente, estarse actualizando, viendo cuáles son las estafas. Posterior a eso, tener siempre actualizado el teléfono porque de esa manera tapamos los agujeros por donde puedan colarse estos delincuentes. Entonces, lo siguiente también es tener un doble factor de autenticación o varios factores de autenticación. Ya lo mencionábamos algunos cuantos. Y también siempre estar informado, informado de cuáles son las tendencias, cómo se va moviendo el mercado, cómo están actuando los delincuentes y cómo protegernos. Siempre estar siempre al día. Eso es algo importante. Excelente, David. Te agradecemos esta visita de verdad que sí aquí al programa. Ha sido de mucho aporte. Muchísimas gracias. Lady, gracias a todos y esperemos que les sirva este tipo de información. Gracias. 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 Gracias.